The Bastard Knight es una película de misterio y suspenso que parece un episodio de la dimensión desconocida y si fuera un episodio de esa serie sería uno de los mejores episodios Esta es una historia de esas que cuando uno era niño contaban la oscuridad en voz baja en un pequeño círculo de amigos con la idea de generar miedo y suspenso Pero esta película no es de miedo, es un misterio de ciencia ficción ambientado en un pequeño pueblo en Nuevo México en los años 50 Mientras casi todo el pueblo está divirtiéndose en un juego de baloncesto dos amigos adolescentes investigan un extraño sonido que llega a través de la radio un ruido que no identifican e interrumpe la transmisión de radio de la estación local Es una película con poco presupuesto, con una premisa bastante simple pero el director, novato por cierto, saca toda la creatividad para mantenernos enganchados durante la duración de la historia, la cual transcurre en una sola noche y casi que en tiempo real Esto es una clásica historia de fantasmas que te cuentan antes de dormir Tiene una vibra muy fuerte a la guerra de los mundos, los archivos X y como ya lo mencioné The Twilight Zone Y voy a decir una frase que se ha vuelto cliché últimamente, especialmente en las series y es dale tiempo Una vez arranca el misterio, después de 20-25 minutos vas a quedar fascinado Me gustan las historias así, una narración simple pero que engancha, un misterio por resolver y yo como los personajes quería saber qué carajos ocurre Gran parte de la película está dedicada a los dos jóvenes corriendo de un lugar a otro para indagar más en el misterio u otros personajes entregando unos monólogos largos y silenciosos que explican la historia de la extraña señal decisiones que se pueden atribuir a la falta de presupuesto No esperen acción, no la hay, no hay conflicto, no hay violencia solo se desarrolla el descubrimiento de esta misteriosa señal la cual los jóvenes creen que viene de arriba Así que si te gustan las películas de ciencia ficción si te gusta La Dimensión Desconocida, esta película te va a gustar creo que vale la pena verla y es un gran debut para el director Andrew Patterson The Best of Night está disponible en Prime Video Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó denle like, compártanlo y suscríbase x x x x x x